Desde la salud, nosotros tenemos un sistema nacional integrado de salud que tiene una gran cobertura de salud y nosotros estamos trabajando para fortalecer todo lo que tiene que ver con dos aspectos a nivel del sistema de salud. Uno es la accesibilidad al sistema, de preparar y fortalecer todo el sistema de salud para que cuando llega una persona con discapacidad pueda recibir una atención correcta. Y el segundo punto sería fortalecer la rehabilitación en el sistema de salud. Nosotros tenemos una rehabilitación que está muy fragmentada, tenemos que fortalecer la rehabilitación compleja, que son los grandes lesionados, y en ese sentido estamos trabajando mucho con cooperación internacional. Por ejemplo, tenemos un convenio con el centro de rehabilitación ZUNAS, en Noruega. Este es uno de los mejores centros de rehabilitación de Europa y están trabajando con nosotros, ya sea a través de videoconferencias, a través de cursos, y vamos a sumar, digamos, toda esa experiencia y todo ese conocimiento a profesionales. Nosotros tenemos profesionales capacitados. Lo que tenemos es organizar esos recursos en servicios y en centros de rehabilitación de acuerdo a la complejidad que presenta la persona. y darle, por ejemplo, la parte de ayudas técnicas, o sea, de equipamiento, que muchas veces cambia, le cambia el funcionamiento, las capacidades. El sistema público tiene el Centro Nacional de Ayudas Técnicas, que forma parte del Mides y de la Intendencia, que está otorgando, digamos, está dando ayudas técnicas y prótesis a una población que hasta hoy no la tenía. Ha habido distintas iniciativas, tanto privadas como públicas, respecto a mejorar y dar servicios. Y nosotros, por ejemplo, a nivel de niños, tenemos el Centro Teletón, tenemos el Centro WPS, que es un centro de referencia para enfermedades rares y congénitas, y que acaba de inaugurar un sector de rehabilitación. Y tenemos el servicio del Pereira Rosel, que yo creo que con esos tres servicios nosotros podemos generar un sistema de mayor complejidad. A nivel de adultos tenemos un proyecto ya prácticamente caminando del Banco de Seguros, con su edificio y su servicio, que pensamos va a dar una buena calidad. Tenemos Casa de Gardel, que en este momento lo ha fortalecido. Hay que seguir mejorando para que sea un centro de referencia. Y tenemos el servicio del Hospital de Clínicas, que ahí funciona la cátedra, ahí se hace investigación, se hace una cantidad de acciones que tienden a mejorar la calidad de atención de estos pacientes.